Hola, ¿qué tal? Quiero saludarlos y darles la bienvenida a nuestro programa La Lupa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en www.lalupatv.co y también escribanos, invítenos a su barrio, a su comunidad y le ponemos La Lupa a esos aspectos positivos y esas problemáticas de su barrio. Hoy vamos a tener un invitado muy especial, él es Juan Sebastián Rodríguez que nos estará comentando todo sobre su vida y cómo a su corta edad logra convertirse en mayor de la policía. Y estamos justo aquí, fuera de su casa. Y continuamos en La Lupa para verte mejor y como lo prometí desde Udame encuentro con Sebastián Rodríguez, integrante de la policía y cómo a su corta edad logra convertirse en mayor de esta. Juan Sebastián, bienvenido a La Lupa. Gracias. Juan Sebastián, cuéntanos, ¿cómo es tu día a día? Mi día a día es normal como cualquier otro, pero más diferente. Cuéntanos un poco. ¿Diferente por qué? Porque en esta casa que vivo es un segundo piso y yo no puedo salir. Y mi papá cuando necesito hacer vuelta con él, él baja la silla de ruedas y me baja a mí. ¿Vas al colegio, Juan Sebastián? Iba. ¿Por qué no vas ahora? Pues yo para escribir tiemblo, mi pulso no es del bueno. Tiemblo y ahí el doctor me prohibió el colegio. Me dijo, a mí no, a mi papá, que no podía seguir estudiando. Juan Sebastián, cuéntanos un poco, ¿cómo logras en tan corto tiempo convertirte en mayor de la policía? A mí me ascendieron en el 2012, yo quería ser policía y mi papá se encontró al coronel William Sánchez y me ascendieron en el 2012, el 30 de octubre. Eso fue el día de mi cumpleaños. Cuéntanos, ¿cuándo llegas a Bogotá? Porque tú viajaste a Bogotá, te encontraste con el presidente Álvaro Uribe y también con el actual, Juan Manuel Santos. Mi primer sueño fue el de la casa. El segundo fue de ir a la casa de Nariño. Ahí estaba el presidente Álvaro Uribe. Él me contestó y viajé, viajé en el avión presidencial. Fui a Bogotá, iba a hablar con él, pero no pude hablar con él. Pero la señora primera de la dama me regaló esta silla de ruedas. Como ven que ya se acaba hace más de cuatro años. Cuando viajé en la casa, en el avión presidencial, fui con el presidente que es ahora Juan Manuel Santos, que antes era ministro de Defensa. Y él me encargó y me llevó a la cabina. Y él me dijo, ¿a qué se debe su visita? Y yo le comenté que mi sueño era de tener una casa, que nosotros vivíamos en un barrio. Mi papá cada rato le pidía la casa. Cuando yo estudiaba, le entré a estudiar a los diez años. ¿Por qué? Porque mi papá mantenía en casa, en casa. Entonces, para estar en casa, en casa no podíamos estudiar. Nos estabas comentando de que el presidente te había ofrecido una casa. ¿Te la dieron? Cuéntanos un poco. No, es que yo sin pedírsela a él mismo me dijo, si yo llego a quedar en presidencia, yo te la doy. Juancho, me dijo Juancho. Sí. Yo te la doy. Y hasta ahora me ha mandado carta. Yo creí que él se la pudo olvidar porque ellos mantienen muy ocupado. ¿Estamos hablando del presidente? Sí. Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos. Juan Sebastián, aprovecha las cámaras de la lupa para decirle al presidente. Señor presidente, señor doctor, todos nosotros que vivimos en nosotros, sobre todo yo y mi familia, de que tú me ibas a cumplir ese sueño. Ese fue mi mayor sueño y sigue siendo el mayor sueño. Juan Sebastián Rodríguez, entonces esperemos que el presidente Juan Manuel Santos se comunique contigo, que la respuesta que te dé sea positiva, pues que entienda que no solamente es por tener una casa, sino que tienes la necesidad de una de ellas. Mira, tú vives en un segundo piso, tu padre tiene que bajarte todos los días, tiene que subirte, no puedes salir a compartir con tus amigos, entonces, señor presidente, por favor, repórtese con Juan Sebastián y que la respuesta sea totalmente positiva. Entonces, más adelante, después de comerciales, vamos a verlo como todo un mayor de la policía. Gracias. 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 Y continuamos en la lupa, por lo que lo prometido es deuda, Juan Sebastián ya está como el mayor Rodríguez. Juan Sebastián, ¿cómo logras integrarte a la policía? La gestión, toda la gestión para yo lograr a pertenecer a la policía, la hizo mi papá, con la ayuda del coronel William Sánchez y el general Fabio Castañeda. ¿Cómo ha sido esta experiencia ya de cumplir tu sueño? Es muy buena y me gustaría cumplir el de la casa, porque el de la casa es el que más, 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 más quiero, que más quiero cumplir. Y nos acompaña Juan Carlos Rodríguez, él es el padre de Juan Sebastián. Juan Sebastián nos ha estado contando un poco de su vida y cómo de poco a poco ha ido cumpliendo su sueño de integrar la policía. Su papá ha sido pieza fundamental para esto. Juan Carlos, bienvenido a la lupa y cuéntenos cómo logró usted la gestión de cumplir el sueño de su hijo. Bueno, pues muchas gracias y, pues la verdad, el sueño ha sido bastante glorioso, gracias a Dios, que fue el que más me ayudó para que mi hijo ingresara hasta la policía. La verdad, el coronel William Sánchez me ayudó mucho y el general Fabio Castañeda y el director de la policía, José León Riaños, que era el que estaba anteriormente. Y ahora, pues también tenemos el apoyo de mi general Rodolfo Palomino. Fue bastante duro para que lo ingresaran a la policía, pero, como digo, gracias a Dios se logró de que la policía lo aceptara y se sintiera mi hijo contento. Don Juan Carlos, ahorita al ingresar a su casa, yo veo que es bastante cómodo. Ustedes viven en un segundo piso. ¿Cómo hace todos los días para bajar a Juan Sebastián? Pues la verdad, a mí me toca bajarlo cargado, bajar primero la silla y después subir por él, lo mismo que cuando llego. Lo mismo que para el transporte, muchas veces a mí me toca irme a pie, porque los wheelies bajan llenos y entonces dicen que no, que la silla estorba, los pasajeros se quejan, entonces a mí me toca irme a pie. A pie me he trasladado desde aquí hasta la Escuela Nacional del Deporte, que es donde me hacen las terapias, porque la enfermedad no tiene ningún medicamento y lo único son las terapias. Don Juan Carlos, es toda una bendición de Dios, agradezcámosle a él y también decirle al General Palomino que por favor ayude a Juan Sebastián y al presidente Juan Manuel Santos también que se ponga la mano en el corazón. La verdad es que yo al señor presidente de todo corazón le pido que por favor le cumpla esa promesa que le hizo a mi hijo. Entonces, señor presidente, póngase la mano en el corazón que le hizo una promesa a un niño con una enfermedad terminal, que los únicos sueños de él es lograrlos como lo logró con la Policía Nacional. Don Juan Carlos, esperemos entonces que las respuestas que lleguen a su familia sean totalmente positivas. Y continuamos en La Lupa para verte mejor. Me encuentro con Alba Rocío Estacio y ha llegado como todo un ángel a esta familia. Alba, bienvenida a La Lupa. Gracias, Caterine. Gracias y buenas tardes. Gracias a esta familia por abrirnos su puerta y su historia de vida. ¿Cómo llega Juan Sebastián a tu vida? A veces dicen por ahí que son coincidencias y nosotros en nuestro grupo decimos diocidencias por cosas de Dios, porque Dios pone ángeles en el camino y para mí, Juan Sebastián y su familia. Juan Sebastián es un angelito que necesita demasiado de las manos y de la colaboración de nosotros. ¿Cuándo tú ves la necesidad de ayudar a Juan Sebastián? Porque a él es muy complicado ayudar sin esperar nada a cambio. Un día iba bajando de un evento y Juan Sebastián me llamó. Me llamó y me dijo que quería tomarse una foto conmigo. Y ahí conocí un poquito su historia de boca de él y de su papá y me enterneció mucho porque es que es un niño. Y además es un niño con una gran discapacidad y es un niño que en su historia de vida uno se da cuenta que ha tenido demasiadas dificultades pero nunca, nunca se ve triste. Son muy optimistas. Están llenos de alegría y de gratitud a pesar de las adversidades y las dificultades. Eso me llama mucho la atención. ¿Qué le podemos decir a esa gente que está detrás de cámaras que tiene la posibilidad de ayudar a Juan Sebastián? Bueno, la historia de Juan Sebastián que la hemos conocido en el programa nos enseña que hay muchas oportunidades de ayuda. Yo quiero ser muy consecuente con esto y decirles, yo me acerco a Sebastián y recibo su historia, su llamado porque soy maestra. Tengo alma de maestra, de mamá, de ciudadana que ha votado y apoyado la educación incluyente. Veo a Sebastián y me cuenta que ya no estudia que estudió en un tiempo pero que su maestra le exigía el mismo rendimiento que sus otros 30 compañeros que no tienen ninguna dificultad. Es un niño que tiene mucha fe y cree en la gente. Alba, muchísimas gracias por haber estado en la lupa y por personas como tú, el país va mejorando. Muchísimas gracias y vamos a darle paso con la nota ambiental a Gonzalo Concha. Gracias.